Mujer de mi ilusión Mi amor, te consagré Mi vida en Belgez Una esperanza azul Mi vida tiene un salón Que le diste tú Tú eres mi corazón O sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Te adoro El corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Mujer de mi amor Mujer de mi amor Tuyo es mi corazón O sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Tuyo es tu amor Tuyo es todo mi amor Ya en todo el corazón te lo entregué Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Gracias por ver el video